Gua 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 Grábame eso, grábame eso ahí Que los tigres ya creen que el canguero se hace peligro Grábame eso, por favor Grábame eso, un poco Ahí hay algo Gua Gua ¿Cuáles son los que hacen tigres? ¡Vete a lado! ¡Vamos, siéntate! ¡Mire! ¡Venga! ¿Stequandote? O sea, sigo viviendo en el gato ¡Venga! ¡Es la mía y elас! ¡Stequandote! Otra pregunta, ¿se командó y los키? Es un jugado, Virgín Pero cocina mismos de buscar a su placa y vive de placa a placa y tu coro y nada hasta ayudar cuando te frenes tu casa de llena y te acuerdan en los condenes por todas las comienzas, yo voy a correr con la chapa pero si te quedo el depan a que conoces la prisión aunque quedo en Ecuador y tan ready para la misión que es por la traición me cierro en la calle y paloma muera, no es satisba ni rompiente son locas y a horrendo vamos a vivir de ganar, que mi gallante está a dar tenemos mis llavos, vamos muy rápido juntos con mi coronga, sin ir para el mar pero en el niño va muy alto el chacón ya me encanta la dimensión va pa allá, va pa allá en la puertada de tu blog que sale duro en tu rodillo no me desespero, pienso ser ver rico la voz no se quema, solo lo aprendí cuando venía a ver hijo como me dices si no siento dinero de la ciudad, de la ciudad, de la ciudad o sea, o sea, si no piquen tan agarro si no es la vida, de la ciudad si no es un boquitero de la ciudad, de la ciudad, de la ciudad y si no yo quiero que empeñe o sea, si no yo quiero que la ciudad oye, oye va que ahí cuando tú me llames, yo te voy a caer cuando yo te llames, yo te voy a caer que lo desbastado no se va a caer yo creo que con la historia, como que nunca se va a terminar entonces, tú me llame, yo te voy a caer cuando yo te llames, yo te llame cuando yo te llames, yo te voy a caer A todos los días yo pueda verte y abrazarte Siempre ando buscando a ver que es nuestro Me comprende, recuerdo que si me mueres No puedo cuidarte, no, no tengo ni una letra Voy a amarte La vuelta que te hagas a mi vida Tú llegaste a los momentos de los tíos ¡No te bailes y te volaste! Yo soy tu hija, yo soy tu vaso Me regrabaste, tú me ganaste, te me comparto Me tuve, a veces te pasaste Pero no hay que chancearte por la forma ¿Cómo te trataste? Porque tu vaso disparate, no es mal No siempre vuelve, si tarde yo mismo salgo Y esto tengo que decirte pa' que el baño en tu luz se lo veo ¡No te bailes, no te bailes, no te bailes, no te bailes! Me tomo a todos los drogazos, por menta y cuando tú lo vayas Pero yo no río por un beso de tu boca Que no te veo, no piensas que me quiten A mi pecho que matraba, no te pierdas Con el plazo que mantengo en el sembronaje Tengo que obviar, va a decir, me pido comprar Porque soñé Yo soy tu hija, yo soy tu hija, yo soy tu hija Yo soy tu hija, yo soy tu hija Pero no hay que ir, yo soy tu hija, yo soy tu hija Yo soy tu hija, yo soy tu hija Yo soy tu hija, yo soy tu hija, yo soy tu hija 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 Yo soy tu hija Yo soy tu hija, yo soy tu hija Yo soy tu hija, yo soy tu hija Yo soy tu hija, yo soy tu hija Que boloteas te gloto Dale bésame en la boca Mi marca me ama Bésame con carne No estoy seguro si sientes Si no hay gran interrupción En la lluvia de emociones Y alguno sabe de hoy Pero no sabe al otro día Porque te quedo conmigo Tú siempre querías Y yo querido no te mandes El mismo día Si no sé que me te mandes Que te mandes que te quedo conmigo de mí En donde no hay papá Que el mundo es bella y pura La rumba es paloma y lo demuestra Cuando te llevas de mí Y descansa en el mundo No me prende conmigo de mí No me prende conmigo de mí ¡Hay un fuego! Cuando los dos seamos difuntos 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 ¡Oh! ¡Pero renoce! ¡Renace acá! No tengo una historia Para los dos seamos difuntos ¡Nijos! La Baja Si te mando anticipando Si tu onda te arrebata Siente esa movitación Te va tocando la focata El avión cuando baja menos Mi primi igual trangolata Pensan que es un diciembre Tengo un cuellito de pie Las gentes son puras Cone de boca Han buscado presos Sepulcro Como la boca Y ya ves el maldito Se miran por un cuero Teatro que ya no quieren ser a mi Buscando yo la indigno Yo soy jefe de mi jefe Amigo del compañero Vamos a calcular No suenen como traicioneros Yo soy calle primero Esto fue mi tiempo libre Pero es la calle en verdad Que si es No, a mí 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 ¿Qué? Oye Oye Qué sé Oye No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!